Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensitas Hoy sí que tenemos las de Andy, tenemos las mías Y tenemos cositas interesantes, no sé si pondré alguna más Pero bueno, las mías y las de Andy las vais a ver Así que nada chicos, espero que os guste el vídeo, que dejéis un like, una suscripción Me decís lo que os ha salido en rojitos a vosotros Y los que tengáis sobres de tres tots, también lo ponéis abajo en los comentarios Y nada chicos, sin más dilación, consejito de Eneba y vamos con las recompensas Bueno chicos, como cada semana, consejito de Eneba Ofertazas, en esta ocasión, siempre os lo digo cada semana cuando sale Para que sepáis el código que se utiliza Es el OFER619 Y como podéis ver, en esta ocasión tenemos un montón de juegazos Sobre todo el Street Fighter 6, muy buena pinta World of Warcraft, Ghostwire, The Ad Gods, Remnant Hay algunos que ni los conozco, pero bueno Hay Xbox Live, Street Fighter 5, Dragon Ball Xenoverse 2 Battlegrounds, 91 céntimos chicos Pero tenemos el descuento del 12% en Gone Offer 6,9 Y diréis, ¿en cuánto se me quedaría una tarjeta de 90 pavos? Pues muy fácil La compráis chicos Utilizáis el código y se os quedan 65,27 Os descuentan 8,90€ Aparte ya, es una tarjeta que vale casi 16€ menos Menos 8,90€, te vas a 24,73€ menos Luego te suman 2€ de gastos de gestión Pero bueno, es lo normal Así que por menos de 23€ O sea, te ahorras 23€ casi en una tarjeta Yo ahí lo dejo Lo tenéis todo en la descripción Utilizar el código OFFER619 Para todos los artículos que están en esta página Y ya estaría Vamos con el vídeo Chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA Ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com Con el código PUMUS Descuentazo Todo en la descripción Vamos primero con las de Andy Que la semana pasada me dejó un poco tirado Pero bueno Tenemos las recompensas de Andy Rango 1 Mostrando calidad de la mesón Empieza con este Y tenemos un 88 Joe Cancelo Vale Vamos con otro Está feo Los repetidos en estas ocasiones Está feo Vamos a ver este Madre mía Y los 84 están más feos Yo de verdad, chicos Por favor Bueno 86 Bueno Bueno, bien, chicos A ver Bueno, Teo Muy bien, muy bien, Teo Sí, 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 Andy Andy, Teo, Teo, Teo A ver este Venga, va, dale, Pipo Pipo ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vaya picazo, loco Cabaratskelia de Bruin De Ligt Hombre Kibicha Ni lo mires, Andy Bueno, yo creo que a lo mejor ha habido un poquito de De Apretón de trucha Apretón de sardina ahí a tope ¿Lo va a coger o no? Se lo está pensando mucho Yo creo que estaría hablando con alguien, ¿eh? Mientras eso No, no, no Lloro, ahora mismo lloro, chicos Me acaba de hacer la dolorosa Pedri ¿Por qué ha cogido a Delig? ¿No quiere a Kibicha? Tengo que preguntarle Esto le preguntaré, chicos Sí o sí Porque vamos No tiene No, 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 no O sea, mi cabeza ha hecho ¡Bum! Todo el mundo queriendo a Cabaradona Y Andy Se la ha pelado No lo ha cogido Es un tío valiente Ahora es cuando le tendría que salir en lila Y transferible y venderlo Por poner un ejemplo Chesney Bueno Bueno Dos caminantes A ver si le sale algún tots por aquí, ¿eh? Ojo No No hay tots Madre mía Es 100 Digo, onda Que yo también Ya veo la bandera Y digo Es 100 Party Somos Party Un poco Un poco chufo, ¿eh? Chicos Un poco Quiero entender el por qué No ha cogido a Kibicha La verdad Me gustaría saber el por qué No, ¿eh? Madre mía Caminante Pero ya está Bueno Marquinhos Por lo menos no hostiamos Silva Vaya tela Vaya tela De sobres Un poquito Flu-flu Flu-flu Sobre todo el de Thomas Party Me ha dolido en el alma Triple tots Venga, dale Suerte, Andy Has sido un valiente No has cogido a Kibicha Este sobre Este sobre Madre mía Cómo se nota Fua Loco He visto tantos iguales Que es pa' flipar, ¿eh? Bueno Puede cambiar saliva A ver, aquí Un tots, ¿no? Dale un tots aquí Va Bien, bien, bueno Bien, bien, bien Bueno ¡Vamos! Resto del mundo Briñoli El que todos queremos ¿Detrás un lila? Casi Bueno Bueno, buenos rojos Lo demás un poco Chicos Mis rojitos De los tots ultimate Vamos allá Empezamos con los piquitos Primero Poco a poco Sosegadamente Y esperando Oye Que se vea un bordecito azul A ver si Suena la flautita No, tío Es que ya lo de Suena la flauta Ya no funciona, chicos Lo hemos quemado A ver Nah, es muy difícil Es muy difícil Los picks estos de 84 A ver No están mal Pero Bueno 89 90 87 Bien Pero bueno Podrían haber sido mejores Y ahora vamos con los rojos Chicos Salah Salah, chicos Salah me gusta Salah me gusta De Bruin es que lo tengo Así que Mohamed Salah Bastante bien Me gusta Y bien Vamos a por el otro Bueno Voy a coger a De Bruin Teo lo tengo Terestelio lo tengo Fofana lo tengo De Bruin lo tengo azul Pero bueno Vamos a cogerlo Y tengo un 97 Para entregar, chicos Están muy bien Están bastante bien Pero La pena es que De Bruin Repetido, tío Dame otro Pero bueno No me voy a quejar, chicos Bastante, bastante bien, eh Y bueno, chicos Ahora sí que sí En las recompensas Puedo abrir por fin El sobre De tres tots Vamos a ver Qué ocurre La magia Si tiene que decir Que Es Ultimate Por favor 97 Qué estampada, chicos Terestelio Ay, 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 ay Fofana Y Klaus Oh My God Basura, chicos Qué basura Lo que me ha tocado Mirad Otro Fofana Y otro Terestelio Bueno, es lo que toca Rewards Bueno, Di María Magia Gulachi Magia Estos picks Yo, de verdad Que llega un momento Que ya ¡Epa! 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 ¡Pito! ¡Torstaken! Venga Ya eran rojos ¡Bueno! ¡Ostras! ¡Tú! ¡En Kungu Loco! ¡Quien va a ver! ¡En Kungu, no! Es que hay que hablar mal De los picks Para que te salgan buenos ¡En Kungu, chicos! ¡Ahí está! ¡Cómo le gusta! ¡Cómo le saco Con las buenardas! ¡Mira! ¡Tito, chicos! ¡En Kungu y Teo, tú! ¡Espectacular! ¡Y Teo, Hernández! ¡Madre mía, niño! Esto lo hemos intercambiado ¿No? ¿Lo recuperas luego ¿O qué, Gilinho? Venga, era el de tres Tots Venga, Gilinho ¿Crees que es una rata Con el Engungu? ¡Madre mía, chaval! Y ahora Musiala, tío ¿Esto qué es? Pero esto... 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 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, Musiala Un millón cien mil, eh Además... ¿Qué tal todo, tío? ¿Qué pasa, Otopusi? Muchas gracias Todo bien A ver En Kungu rojo Musiala Aquí Y detrás puede venir cualquier cosa Bueno, Klaus y Frimponga ¡Gracias! 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 Gracias.